Digamos hacia adelante, sin pensar quién está a los lados y el que se atraviese, llevárnoslo de paso. Es decir, que por eso estamos preparados para enfrentar a quien tengamos que enfrentar en el terreno que entienda el adversario, siempre con la verdad, siendo justo ante todo. Hoy voy a tratar varios temas de interés nacional y voy a hablar del caso de la línea Nueva Veste, Nueva Veste, porque es un caso que cada día se suman aritas con relación a las malas acciones de funcionarios judiciales, de funcionarios gubernamentales y, si se quiere, de empresarios privados o de funcionarios privados de esta sociedad dominicana. Es decir, que también voy a tocar un tema donde un señor está preso tras denunciar que le habían sustraído 50 mil dólares desde el interior de su residencia, a raíz de la denuncia se despertó una situación del cual hoy él está preso, acusado de supuesto maltrato intrafamiliar, llámese golpe a una dama, de lo cual él dice nunca le puso un dedo. Sin embargo, ella muestra moretones y el Ministerio Público, que es deficiente, colosal, no investiga, solo apresa. Es diferente a lo que establece el Código, investigar, luego apresar. No, el Ministerio Público de Santiago está haciendo lo diferente, la diferencia, y no solo de Santiago, de diferentes pueblos del país. Antes de apresar, debes investigar, pero ellos hacen lo contrario, apresan, luego investigan, le causan daño y se hacen cómplices por omisión de aquellas supuestas víctimas, entre comillas, que ejecutan acciones en componerla con miembros del Ministerio Público para salirse con la suya. De ese tema lo voy a tratar tras una entrevista con el licenciado Juan de Dios Hiraldo, a propósito, Hiraldo. Pero ese y otros temas más tenemos que plantear aquí. Y el caso de Villa González, que pica y se extiende en la comunidad de Palmarejo, donde la mina está desviando el material para la construcción de las carreteras. Mientras tanto, decirles que estamos en Teleunión Internacional, Canal 16, para toda República Dominicana y el mundo, a través de todos los cables del país. Además de que estamos en la página de Internet en Teleunión TVRD.com del Grupo de Comunicaciones Don Antonio Marte, pero también lo estamos mirando a través de Facebook Live, Teleunión Canal transmitiendo en vivo a esta hora el espacio estelar de la tarde. Les recuerda que a las 11 de la noche estamos en Telemilenio, Visión Sin Límite, Canal 50, 36 y 75, los cables Aster, cable Total y cable Neck y Star Cable. Más adelante también les voy a mostrar las palabras y las versiones que vierten los ejecutivos de una de las más importantes empresas aseguradoras que tiene Santiago, la Internacional de Seguro, y su empresario, su propietario, el señor Ramón Rodríguez, y todo el personal también hablaron para el reportero a la tarde y el reportero a las noches, donde envían un mensaje al encador con motivo a la fecha. Nos vamos a la pausa, retornamos de inmediato con muchos temas de interés nacional. No cambien de canal, el programa apenas inicia. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación Vamos siempre caminando hacia adelante. Cooperativa La Alta Gracia Cooperativa La Alta Gracia El cooperativismo es solución Si lo que buscas es proteger tu bolsillo, aquí está la opción. Cuando yo voy a comprar, me voy a un solo lugar, supermercado central, porque aquí sí voy a ahorrar. Vegetales a dos por uno todos los días, cuatro panes por quince pesos, bajos precios, carnes, mariscos, productos siempre frescos, y ese trato personalizado que nos caracteriza. Servicios de Vimenca y Western Union Supermercado Central 1 27 de febrero, entrada Cerros de Urabo Supermercado Central 2 Estrellas Adalá, próximo a Baldón Santiago Supermercado Central Abierto 24 horas para servirle siempre El viernes 22 al domingo 24 de febrero Festival Internacional de la Salsa y el Perenque El tigre sonero de Ficha Muerte Raulín Rosendo El Zafiro Diony Fernández con el equipo Charly Rodríguez Diómenes el artista Pablo Martínez Marcos Caminero Henry García El ex cantante a los adolescentes Oscar Amíaca Richie Zepeda Miguel Miguel Peter Cruz Henry Castro Los Kenton Y el Gabi Viernes 22 de febrero Café Caribe en San Pedro de Macorís Sábado 23 de febrero Club Los Prados en Santo Domingo Y el domingo 24 Club San Maleón de Higüey Febrero es el mes del Festival Internacional de la Salsa y el Perenque 9 de la noche Reservaciones 809-671-2852 Ya abrió sus puertas el más moderno y confiable Laboratorio Clínico de Santiago Laboratorio Clínico Espinal Domínguez Con la misión de ofrecer un servicio de primera calidad a pacientes, médicos y empresas El Laboratorio Clínico Espinal Domínguez cuenta con un equipo de técnicos y profesionales altamente calificados Con equipos de última tecnología para realizar todo tipo de pruebas Laboramos de 7 de la mañana a 6 de la tarde Y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía Estamos ubicados en la carretera Jacagua número 4B Teléfono 829-582-100 Laboratorio Clínico Espinal Domínguez Pepe Motors tiene Todas las marcas Todos los tipos Todos los modelos La mayor cantidad de vehículos nuevos y usados Al mejor precio, mejor financiamiento y garantía Porque Pepe Motors te monta fácil Autopista Duarte, kilómetro 1, Santiago Teléfono 809-581-1849 Pepe Motors te monta fácil De Nene Moda La más grande y elegante en ropa para damas y caballeros Y todas las líneas de pantalones De Nene Moda Abierto ya Atención Solo vendemos marcas originales Búfalo, Salvatore Galeano, Diesel, LTV Todos los tenis de moda y zapatos Jordan Knight Puma Lacoste Con una amplia línea de ropa urbana Perfumería, accesorios, correas, gorras De Nene Moda Abierto ya De Nene Moda Avenida Sabana, Iglesia número 50 En el Ingenio Arriba Síganos en nuestras redes sociales Información 809-877-4141 Santiago Lavandería Génesis Lavandería Génesis Lavado en seco, desmanchado y planchado Horario corrido de 8 de la mañana a 7 de la noche De lunes a sábados Rápido servicio a domicilio gratis Ubicado en la prolongación circunvalación Plaza Fernández Módulo 1-11 Al lado del supermercado La Fuente Con el teléfono 809-226-8667 Lavandería Génesis Continuamos con el Estelado de la Tarde Les recuerdo que llegamos gracias a mis amigos de Alberto Repostería El mejor bizcocio, el mejor pastel Te invito a visitar a Molina Composición, el arte La tarjeta de presentación Las Vallas Gigantes, los plotters Te invito a visitar a Alberto Ramírez El patrón, don Antonio Lunas Ramírez En la autopista, autor Joaquín Balaguer Quien te recuerda que llegamos gracias a mis amigos De Star GPS Para garantizar tu carro, tu yipeca, tu camión Star GPS está en la Plaza Bellaterra Mall Ahí está don David Fernández Mi hermano Franklin Ureña Esos son mis amigos También te invito a visitar a la lavandería Génesis Donde te lavan y te planchan todas tus ropas Te la dejan como nueva Por eso te recuerdo que llegamos gracias a Braulio Celular El verdadero mundo de reparar tu teléfono celular Braulio Celular, avanza al fuego Recordar que llegamos a nombre de Aluminio Arseno Calle 1, número 1, reparto universitario El mejor aluminio Todo lo que tú necesitas para tu construcción Techo, cortina, perma, techa, línea, enblacao Tenemos donas y de luz Ahí hay de todo Todo lo que tú quieras, Aluminio Arseno Así te recuerdo que debes visitar a Paca VIP En la calle España que es esquina J. Armando Bermúdez También estamos en la ciudad de La Romana Paca VIP te garantiza que tú tengas tu tienda Ahí está don Steven Smith Star GPS te recuerda que Rolando Autopintura Te pinta tu carro, tu jipeta, tu camión Rolando Autopintura es la solución Aprovecha, contáctale Ellos están en la carretera Jacagua Próximo a la entrada de los Prados Aprovecha, ahí está don Rolando Autopintura También estamos en el Bronx New York Aprovecha, contáctale Ahí mismo está Diamond Lounge El mejor bar Diamond Lounge Diamond Lounge Una discoteca en bar Para que usted disfrute de un ambiente acogedor Te recuerdo que debes visitarle Para que te divierta a plenitud Lobera Bar El único lugar especial para gozar la noche entera Ahí no hay tiempo que perder Plaza Comercial Lobera lo tiene todo para gozar Toda la gente en las empresas van a celebrar El día de San Valentín En Lobera Bar Lobera Licorretor lo tiene todo para gozar La mejor seguridad El mejor ambiente Los precios más bajos Nacionales y extranjeras son las bebidas En Plaza Comercial Lobera Ahí está la hermosísima Joely Dale para allá a gozar En Lobera Bar Así es Señor director Veamos de inmediato Unas imágenes Que pude captar En la mañana de hoy Cuando visité las instalaciones De la empresa más importante De seguro Para asegurar tu propiedad Tu carro Tu yipeca Tu camión Todo tipo de vehículo La Internacional de Seguro Le da la facilidad Es decir que el empresario Don Ramón Rodríguez Y todo el personal Van a estar en este programa esta tarde Quiero aprovechar para que usted conozca Cuáles son su sensibilidad Para proteger A todos aquellos que rodamos En todo el ámbito nacional Pero me dice Luis Alfredo Que estas imágenes no están listas Sin embargo nos vamos a ir Al Palacio de Justicia Hay muchos temas que tratar También tengo al empresario Don Rafael Cepín Mejor conocido como Pepe Motor Quien te monta fácil Él habla con relación Al día de San Valentín Y a la situación que vive Nuestra Nación Dominicana Entre otros especiales Que tiene su empresa Pepe Motor También hay temas Con el caso De la De Lopecito Vamos a escuchar a Don Pepe Adelante Y al mundo A raíz de que Hay muchos Feminicidios Hay muchas muertes Hay muchas convulsiones Y es importante Que en el día del amor Y la amistad Los empresarios También se expresen Por el mensaje Que Don Pepe Motor Le envía A todo el pueblo dominicano Con relación A este día Y el mes del amor Y la amistad Muy buena tarde Para mí es un honor Poder estar aquí En esta tarde Y decirle Que hoy es un día De amor Un día Donde Dios no lo da a nosotros Para que podemos Sacarle conclusiones A esta vida Tan bonita Que Dios nos da No nos cobra nada Mira que aire Es más puro Nos da el Señor Pero no nos cobra nada Porque nosotros Como ser humano Tenemos que reconocer Que el vivís Es Muy bueno Pero nosotros Salimos Del vientre De una mujer Y esa mujer Que con esfuerzo Y valores Tiene un hijo Y lo lleva A una determinación Muy amplia Y que nosotros Cometamos el error Por circunstancia De la vida Por celo Porque la mujer Quizá no quiere Estar con nosotros No importa Que la mujer No quiera estar Con nosotros Pero Dios No nos abandona Dios No dice Que nosotros Somos Nuestros hijos Y quiere estar ahí Para protegernos Tratemos cada día En momentos difíciles De mencionar El nombre del Señor Que usted puede Tener en su mente Todas las cosas malas Y en su corazón Para mencionar a Dios Todos los malos Se le alejan Le solto Y le habla Su hermano Rafael Cepin Presidente De Pepe Moto Que piensen En el Señor Antes de hacer Cualquier cosa Y que la mujer Lo que tenemos Que darle amor Y quererla Y si ella No quiere estar Con nosotros Dios quiere estar Con nosotros Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que pasen Muy buenas tardes A todos Muchísimas gracias Don Pepe Don Pepe A propósito El pueblo tiene una inquietud Porque muchos dealers Y usted por tradición Pone algunas ofertas En estos tiempos De amor Y amistad Recuerda usted Que hoy es día De San Valentín ¿Cuáles son Los atractivos Que le muestra Pepe Moto Aquello que quiere Regalar un carro A su novia El día de San Valentín Estoy rebajándole Un 5% A los vehículos Que vienen a comprarme All Con la finalidad De que Monte All A su enamorada Y por qué no Mencionar A tu esposa Y por qué no Decía una Que tú quieres Suyo O su esposa También Montarla A su esposo Porque dice El libro Más leído En el mundo Que al lado De un buen Hombre Debe De haber Una buena Mujer Y si hablaron Si hablara uno Es como si hablaran Los dos Porque Es una sola carne Siempre y cuando Están en manos Del Señor Amén Muchísimas gracias Para el reportero Una tarde A los fines De llevar Un mensaje Muy sano Mire estoy Conversando Con uno De los empresarios De la zona De Villa González Donde Él dice Él ha Mantenido En una Situación De tensión Por parte De algunos Revoltosos Tanto El joven Conocido Como Ramón Fermín Quien dice Ser un comunicador Está llamando A través De las redes Sociales Y algún Medio de Comunicación De Villa González A protestas Y a Revueltas Callejeras Cosa que no Se debe Permitir Atención Comandante De la Policía Nacional Sea comunicador Sea quien Sea Todo aquel Que incurre En la violación A las leyes Y a la coerción De el crecimiento De las libres Empresas Debe ser Investigado Y el programa Reportero Está denunciando De que ya Se está convocando Para supuesta Huelga En la zona De Villa González Por lo que Tengo A el empresario Don Radamés A el mejor Conocido Como el caballo Quien destaca Que la extracción De materiales Se está realizando En las minas Que él Preside De manera Ordenada Cosa esta Que son las Recomendaciones Del Ministerio De Medio Ambiente Y las superiores Autoridades Ya que el Presidente De la República Debe Cumplir Con las construcciones Demandadas por las comunidades Y ahí está la circunvalación norte O la circunvalación sur Así como también La carretera Navarrete Puerto Plata Don Radamés Buenas tardes Estamos en vivo Por Teleunión A nivel nacional E internacional Y es importante Escuchar la posición suya En la tarde de hoy Ya que sabemos Que a pesar De que está Contribuyendo El desarrollo Y el crecimiento De nuestros pueblos Hay sectores Que se oponen A que se realicen Estas extracciones Y a pesar De que se le están Construyendo Algunas carreteras En algunas comunidades De Villa González Palmar Arriba Entre otros ¿Cuál es su posición En torno a esto? Bueno Buenas tardes A toda esa Teleudiencia Señor Hidaldo Estamos llamando A la mesura A la coordinación A la coordinación Que eso es una actividad Comercial Que da impuestos Da Empleos A todo el mundo Y estamos Bajo las leyes Medioambientales No hay por qué Alarmarse tanto Vamos a trabajar Unidos Y a González Merece ¿Verdad? Que sus hijos Se unan En pos del progreso Así es que A trabajar se ha dicho Y dejemos de estar Hablando mentiras Ahí al pueblo Gracias Dorado Amés Estamos viendo en pantalla Cuando usted salía Desde el Palacio de Justicia Donde esperamos Así como ustedes Y la sociedad sana Espera que el honorable Magistrado Que preside La sala de audiencia La sala civil Puede una Decisión favorable En este proceso Y vemos el magistrado Henry Domínguez Ahí en pantalla Y luego vamos a escuchar Lo que dijera El reólogo Osiris de León Que está Conteste a la extracción Del material Siempre y cuando No sea en los ríos De este pueblo Entendemos que ustedes No están extrayendo Material del río Sino de cantera seca ¿Verdad que sí? Precisamente sí En cantera seca En el año 2000 El estado prohibió Extracción de materiales En los ríos Y promovió entonces La extracción De los materiales De cantera seca O sea En las lomas Y en las montañas Para asegurar Estuve conversando Con otros empresarios El ingeniero Soto He buscado reacciones Tengo en agenda Contactar al empresario Don Don Eh Nuestro amigo El navarretense Don Pedro Juan Reyes Entre otros Los cuales también Han estado Acordes De que Se le dé Continuidad A la extracción Para la culminación De esas obras Entiende usted Que el pueblo Debe unirse A trabajar Para beneficio De todos Como narra Inclusive Que usted va a poder Escuchar En una entrevista Don Osirio de León Que destaca De que hay que darle Continuidad A esas extracciones Para poder cumplir Con las demandas De las comunidades Sí Sí Claro que sí Claro que sí El pueblo Demanda La población El país Demanda Los materiales Para su desarrollo Porque imagínese usted Si no existiera La minería ¿Cómo vamos A hacer El asfalto? ¿Cómo vamos A hacer El asfalto? ¿Cómo vamos A hacer Grava ¿Cómo vamos A hacer La cosa? De manera que Creo que La mejor forma De mantener La armonía Del crecimiento Es dando paso A lo que es La actividad De la minería Muchísimas gracias De inmediato Luis Alfredo Va a conectar Con la entrevista De Don Osirio de León Quien destaca En torno a esta situación Adelante señor director Que si no se extrae Material de la mina No se contribuyen Las edificaciones Que le mandan La comunidad Con la posición De Osirio de León Que es un gran conocedor De la materia Se está hablando Mucho De evitar La extracción De materiales De las minas Específicamente En Palmarejo Villa González Los jacabos Entre otros ¿Cuál es la posición Suya Ya que hay una demanda De construcciones De obra Así como La autopista O carretera Navarrete Puerto Plata Que dicen Los propietarios De la mina Que ese material Que se extrae Es para la reconstrucción De esa carretera ¿Qué posición Le merece A usted Que hay un sector Que se opone Ruyendo De la oposición Al gobierno Miren El tema De la extracción De agregados Es un tema Claro Conocido Y entendido Por todo el mundo En el año 2000 Se generó una crisis En la República Dominicana Que motivó Que el presidente De la República De entonces Interviniera en el tema Y nos pidió Una consulta De manera formal Oficial Vía la Academia De ciencias Porque la gente No quería Que siguieran Sacando agregados De los causas De los ríos Y le entregamos En abril Del año 2000 Al presidente De la República Que ese entonces Era Leónal Fernández Una propuesta Que implicaba Canteras secas No de ríos Exacto En esas canteras secas Están las canteras De las Lavas De Villa González Las canteras De Navarrete ¿Por qué? Porque era la única opción Para no sacar Agregados De los causas De los ríos Si hoy día La gente entonces No quiere sacar Agregados De canteras secas Va a dejarlo Como opción Al sector construcción Volver a los ríos Entonces tenemos que decidir Donde hace menos daño Si en el río O en la cantera secas Lo cierto Que en un país En desarrollo Como República Dominicana Donde todos los días Se están construyendo Apartamentos Escuelas Iglesias Hospitales Multifamiliares Puentes Se necesitan agregados Para el sector construcción Y los agregados Hay que buscarlos En algún lugar Y hoy día El lugar Menos dañino Al medio ambiente Definitivamente Que son las canteras secas Las canteras secas Son Repite Las canteras secas Son todos aquellos Depósitos de gravas Arenas y ríos Que no están En los causas De los ríos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un abrazo Los verdaderos conocedores De la materia Están hablando No queremos Revuelta Queremos que se trabaje Que se nos cumplan Con las reivindicaciones Que por aquí vivo Denunciando Mal estado de carretera Pero si no se está En materia de las minas No tengo No tengo sentido Para reclamar Pero mientras tanto Nos vamos A la más importante De las empresas De seguro La que te asegura Tu propiedad Que tiene un personal Totalmente profesional Preparado Para darte La mejora de las tensiones Es importante visitar Como cliente A esta empresa Que dirige Nuestro amigo El empresario Don Ramón Rodríguez Quien ciertamente Está inmerso En buscarle soluciones A los problemas De aquellos Que utilizamos Vehículos de motor Propiedades inmobiliarias Todo lo que tiene que ver Con empresas Que deben ser aseguradas Pueden contactar A mis amigos De la compañía De seguro Seguros La internacional S.A. Que está postada La 27 de febrero En esta ciudad De Santiago Con un personal Repito Totalmente preparado Para darle La mejora De las atenciones Y a raíz De esta situación En el día De San Valentín El programa Reportero Quiso visitar A esta importante Empresa A los fines De que ellos Expresen Su sentir Así como también Un llamado A la sociedad Para que disminuyan Los hechos Lamentables Que estamos viviendo Día tras día Donde estamos perdiendo Muchas vidas Ahí estuve De manera personal Y de inmediato Vamos a escuchar El personal Ejecutivo De esta importante Empresa Aseguradora Apostada En esta hidalga Ciudad Corazón Dirigida por Hombre honorable De nuestro Santiago Querido Allí estuve Repito Para traer Este mensaje Adelante Señor Director Felicidades Feliz 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 Felicidades Feliz 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 Felicidades Felicidades A nombre de Seguros La Internacional Este es el callejón, el callejón. Por tanto, es necesario que los padres y madres enseñen a sus niños y niñas que amar significa respetar para ser respetado. Felicidades. 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 A nombre de Seguros, la Internacional y todo su equipo, les deseamos a la sociedad dominicana un feliz día del amor y la amistad. En estos tiempos en que la violencia nos arropa, es momento de reflexionar. Involucrar el sentimiento de amor y respeto no es exclusivo del 14 de febrero. Es una fecha apropiada para recordar el valor y respetar el amor y la amistad en los seres humanos. La familia es la primera escuela de vida de todo ser humano. Por tanto, es necesario que los padres y madres enseñen a sus niños y niñas que amar significa respetar para ser respetado. Gracias. Felicidades. 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 con quién nos involucramos, porque hay muchas que pretenden despojarnos de lo poco que tenemos de manera aviesa, y oye lo que dice el abogado, este hombre lo tiene preso de manera injusta, él denunció que le habían robado 50 mil dólares desde el interior de su casa, pero solo está él y ella, entonces dicen que hasta una hermana se iba por ahí, entonces ella cuando escuchó la denuncia, judicialmente hablando, pues se fue también y puso una denuncia para decir que él la había golpeado, pero ya había una querella puesta para que la investigaran en torno a la desaparición de los 50 mil dólares que son propiedad de su madre y de su papá, que vienen de retirada de los Estados Unidos, con toda la vida viviendo en los Estados Unidos y vienen aquí para construir su casita y ahora les roban el dinero, pero no solo eso, es que como él hizo la denuncia, esta joven fue el primero, fue este segunda, perdón, y se denunció pero como aretones, con golpes, para simular de que él había sido quien la golpeó de manera brutal, pues el Ministerio Público lo investigó y lo tienen preso, oye van a conocer media coerción a este pobre hombre, y ustedes no se imaginan que usted y yo podemos atravesar la misma suerte, por eso hay que tener cuidado, vea usted lo que dice el licenciado Juan de Dios, adelante. ...posición suya, como representante legal de él. En República Dominicana hoy en día hay una ola, un temor con la violencia de género y en base a esa violencia de género, muchas mujeres están realizando acusaciones, cometen delitos y en base a esas acusaciones están acusando a gente inocente. En este caso, de manera específica, vuelve y se repite el patrón, este joven, trabajador, un ahorro familiar, le sustraen, él vive con esta joven en un apartamento, le sustraen el dinero y posteriormente a eso él coloca una denuncia por robo. Entonces, cuando comienzan las denuncias y las investigaciones, la joven va a violencia de género y lo amenaza a él por ponerle una querella. Él, ante eso, va a violencia de género y coloca una denuncia primero que ella. Y entonces, le ponen una citación. Vamos dos veces a comparecer ante la violencia de género que está ubicado en la calle del Sol y el día de 12 lo arrestan a él porque ella presentó unos golpes posterior a que él había denunciado y se había ido de la casa y posterior al robo. Entonces, en base a eso, la fiscalía, sin investigar, nosotros tenemos un video, tenemos un atestido que ella le entrega las llaves del apartamento que no presentaba ningún golpe, le hizo una acusación a este joven y hoy en día está sometido aquí en el Palacio de Justicia y presto a conocerse en una medida de cohesión. Nosotros estamos en un estado de derecho, la fiscalía no está investigando cómo se debe y hoy en día los hombres debemos tener cuidado porque cualquiera, de manera perversa, que se llame mujer, hace una acusación y la fiscalía no investiga, solamente somete. ¿Cuál es la acusación que expresa contra el representado? Violencia contra la mujer. Supuestamente le causaron unos golpes. Golpes, que ya yo vi la medida de cohesión, dice resultados que se curan en 10 días, donde lo evalúa un médico distinto al de la Inasif de Santiago, un médico de la Vega. Entonces, ahí hay problemas. Y la fiscalía, todavía no hemos conocido la medida de cohesión y estamos prestos para el conocimiento en el día de hoy. Licenciado, se habla de que esta suma de dinero era propiedad de su madre, que vino de retirada de los Estados Unidos. Su madre, su padre y sus hermanas, duraron 30 años en Estados Unidos, iban a hacer una casa en Villa María y él tenía el dinero porque su madre tuvo que nuevamente regresar a Nueva York y no dejarla en la casa. Él tiene el dinero en la casa y el dinero se pierde. Y solamente vive él y la persona, y va una hermana de él, de ella. Y entonces el dinero se pierde, él pone una acusación por robo o sorpresa. A él lo acusan de violentar físicamente a esta joven. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lorenzo Jiménez. ¿Y el nombre de ella? No, no me acuerdo. ¿Estamos hablando de qué cantidad de dinero? Alrededor de 50 mil dólares. ¿Para cuándo se prevé? ¿Podría conocerse Mediacorcio? Para el día de hoy. Para el día de hoy. Jueves 14. Muchísimas gracias. Clínica Doctor Taveras, medicina y cirugía en general, ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorio, técnico, ortopedia. Estamos ubicados en la calle 4, número 17, en Sancho Libertad, próximo a la rotonda. Teléfono 809-575-4412. Clínica Doctor Taveras, al servicio de su salud. Si lo que buscas es proteger tu bolsillo, aquí está la opción. Cuando yo voy a comprar, me voy a un solo lugar. Supermercado Central, porque aquí sí voy a ahorrar. Vegetales a dos por uno todos los días. Cuatro panes por quince pesos. Bajos precios. Carnes, mariscos, productos siempre frescos. Y ese trato personalizado que nos caracteriza. Servicios de Vimenca y Western Union. Supermercado Central 1, 27 de febrero, entrada Cerros de Urabo. Supermercado Central 2, Estrellas Adalá, próximo a Baldón, Santiago. Supermercado Central, abierto 24 horas para servirle siempre. Un lugar seguro. Banco de Sangre Esparta, Avenida Las Carreras, edificio M59, local 1A, teléfono 809-382-3809. Banco de Sangre Esparta, moderno, seguro, confiable, abierto las 24 horas, con servicio a domicilio. Con más de 30 años formando los técnicos y profesionales que demanda el país para su desarrollo, la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa cuenta con una amplia oferta académica permanentemente revisada, dando respuesta efectiva a los requerimientos del mercado laboral. Su presencia en Mao, Moca, Puerto Plata, Santo Domingo, su sede en Santiago y su nuevo recinto de Dajabón, le han permitido ser hoy la universidad privada con mayor número de estudiantes en el país. La acogida de sus egresados en los centros de empleo y la satisfacción de los empleadores por el desempeño de estos constituyen el mejor reconocimiento del sector laboral a su función formadora. Utesa, la universidad del conocimiento para toda la vida. Continuamos en el estelar de la tarde, saludo a Miguel Andrés Almonte, que está conectado a través de Facebook Live. Miguel Andrés Almonte, se recuerda que el doctor Reynoso está desarrollando un trabajo político extraordinario. Será nuestro próximo diputado ante el Congreso a partir de las próximas elecciones y sobre todo representando al Partido Revolucionario Moderno. Nos vamos a la línea noroeste para que ustedes observen cuántos años tiene ejecutando acciones ilícitas e ilegal la exfiscal de Mábal Verde. Hace un año que hicimos esta publicación, hoy justamente hace un año, cuando denunciaban los amigos abogados de Mábal Verde las malas acciones de la fiscal que estaba apostada en esa ciudad y que ahora fue trasladada después de una cantidad de barbarie que ejecutó. Las trasladaron hasta Montecristi, pero vino a Santiago Rodríguez en estos días e hizo un desastre con el propietario del zoológico que traía diversión a la comunidad de Santiago Rodríguez. Pues Sonia Espejo continúa con sus acciones cuestionables. Mire lo que pasó hace un año en el día de hoy, que lo publicábamos en el reportero en las noches. Ahí estuve de manera personal y don Domingo, el juez de Candela, y ahí está hubiéndose parte de la historia que nos envía un amigo comunicador de Mábal Verde y vamos a escuchar parte, señor director. Gracias. 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 Tercero, impone un aspecto de cinco mil pesos diarios por cada día depretado en caso del cumplimiento de la presente sentencia. Sin cumplir presenciando por cada día depretado en el cumplimiento de esta sentencia a partir de la notificación de la sentencia interna. Sin cumplir presenciando por cada día depretado en caso del cumplimiento de esta sentencia. Sin cumplir presenciando por cada día depretado en caso del cumplimiento de esta sentencia interna. Gracias. Gracias. ...que se llevaron de ahí, pero vamos a escuchar que sea el propietario legítimo en un reportaje que tenemos con él, gracias a don César Gómez en Majo Valverde, que nos trae esta historia. Adelante. Es un pequeño zoológico en mi pueblo. Todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que soy apasionado de los animales. Es un proyecto sano, un proyecto decente, con toda la garantía de la ley. Siempre busqué la colaboración del medio ambiente para saber cómo era el proceso. Los animales que tenía en mi poder en este proyecto eran animales únicos en la República Dominicana. Incluso toda esta situación, estas incautaciones, para mi pensar fue parte por envidia, porque es increíble que ni el zoológico nacional tenía animales que yo poseía. En este proyecto contábamos con animales únicos que no existían en la República Dominicana. Por ejemplo, la primera tigresa, un tigre de bengala hembra, era la única hembra en el país y estaba en Sabaneta, Santiago, Rodrigo. Una leona hembra también. Teníamos tucanes tocos, teníamos grullas coronadas, teníamos muchas especies de monos, monos titímanos rojas, monos capuchinos, monos saldillas. Una variedad increíble de patos mandarín, patos de madera. Llegamos a tener canguros, muchos animales exóticos, papules plateados. Eran un proyecto muy hermoso para nuestra región. Como todo el mundo vio, cuando pasó el problema de los animales, yo recibí muchos elogios de muchas partes, incluso zoológicos de fuera del país me felicitaron por la condición en que yo tenía mis animales. Me decían incluso que cómo yo podía tener animales que eran salvajes a ese nivel de domesticación. Entonces, mis animales, nadie puede decir nunca que vio una culebra muy suelta en mi pueblo, ni ningún otro animal. Lo que pasa es que es un pueblo pequeño, muchos rumores, muchas cosas, pero incluso de parte de medio ambiente, de biodiversidad en Santo Domingo, que era la parte encargada de velar por esta clase de proyectos, me felicitaban y me decían en muy buenas instalaciones, muy buenas instalaciones. Incluso, o sea, tú sabes que todo el mundo sabe en Santiago, Rodríguez, que yo vivo en mi propiedad, donde estábamos ese animal. Y nunca en la vida un animal mío se soltó de una jaula de esas. Esas jaulas son de máxima seguridad. Cuando pasó el problema, todo el mundo se dio cuenta de la clase de instalaciones con que contaba mi proyecto. Poco zoológico, hay un zoológico en Santiago, hay un zoológico en Monca, y las jaulas que yo hice fueron elogiadas incluso por la gente de medio ambiente, los encargados de esa área, de verdad, por la biodiversidad que tienen que ver con jaulas, con toda esa clase de cosas. Los problemas comienzan cuando se incautan las culebras pitón reticuladas, que yo dono a Adame Fermín, el dueño del zoológico de Burabo, Santiago. Cuando se incautan los animales, me llaman del zoológico nacional, la asistente de la directora Cruz María, me llaman del medio ambiente, la encargada de biodiversidad, licenciada Ibelice, porque todo el mundo sabía que esos eran mis animales. O sea, para nadie era un secreto que esos animales estaban en mi poder, porque sabían incluso la procedencia de dónde se consiguieron esos animales y cómo llegaron al país. Eso no es un secreto para nadie. ¿Qué pasa? Cuando las culebras se incautan, ellos dan declaraciones que no eran reales. Las declaraciones que se dieron no fue cómo pasaron las cosas. Se decían que se incautaron en Santiago Rodríguez, que la tenía una persona que no tenía ningún criterio de cómo tener esos animales. Entonces yo le digo a la persona que me llama del medio ambiente, que fue la licenciada Ibelice, que a mí no me importa que se diga mi nombre y de dónde proviene, pero que se dijera la verdad, que no era como se estaba diciendo, que eso le dan animales peligrosos y que se tenían sin ningún control. Entonces cuando yo digo eso, que veo las declaraciones, cuando yo doy mis declaraciones a la prensa, que yo doy declaraciones que no son las mismas que dio el Zoológico Nacional y que dio Medio Ambiente, ahí comienzan los problemas porque esas personas parece que se sintieron mal, parece que entendieron que era desafiando a la autoridad que yo estaba simplemente por el hecho de decir la verdad. Las culebras fueron incautadas en el chequeo de Jicomé, incluso cuando se ve el video, se dan cuenta que el camión que la lleva es el camión del Zoológico de Jurado Santiago, es un camión blanco que tenía que ver las signes, se ven las personas que están en el video, que llevan su malvete del Zoológico en el cuello. Entonces se dijeron muchas cosas que no eran reales, simplemente yo lo que dije fue que me gustaría que se dijera la verdad. Esa culebra no se incautaron sin ninguna clase de criterio, el único error fue que las personas que vinieron a buscarla no llevaban una carta de fruta que tenían que sacar del Medio Ambiente, ese fue el único error que se cometió. Pero dénse cuenta que sí fue un error tan sencillo que esa persona no lo detuvieron, o sea se fueron para, se vieron para el Zoológico hasta que Radamés Fermín llamara, pero Radamés Fermín estaba hospitalizado, tenía problemas de salud, incluso Radamés Fermín murió días después. Entonces ese fue el detonante que comenzó con toda esta situación. Todos mis animales, incluyendo el perrito de mi casa, tienen pericrín, todos mis animales tienen documentos. Ahí no se encontró un solo animal sin documentos. Lo que pasa es que esa detención de esos animales fue algo, una orden de atriba, porque ellos pensaban que a lo mejor podían ganarse de algo para poder llevarse los animales. Entonces cuando me llama la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente, Sonia Empeo de aquí de Sabanete, me dice que si pueden entrar a mi propiedad, hacer una inversión, le digo que sí, que pueden entrar. Cuando entran, que se hace un levantamiento de todos los animales en existencia que habían, ella me pregunta que si yo tengo documentos de esos animales. Entonces pasamos a la casa, después que se hace un inventario, que se contabilizan todos los animales, cuando vamos a la casa, yo le saco toda la factura de todos mis animales, incluso yo le presento ahí, hasta los sites, el site, el papel de importación, cuando un animal viene de un país a otro, que ninguna persona, es muy difícil que una persona, un criador, tenga hasta sus papeles de site de sus animales. Entonces cuando yo le muestro que tengo toda mi factura de todos mis animales, entonces me dice que dónde están los permisos para yo operar como sológeno. Y yo nunca abrí mi puerta porque mi proyecto no se había terminado. Entonces, el que sabe un poco de esto, entiende, y si busca en la ley, sabe que los permisos se dan cuando ya usted termina sus instalaciones, que vienen y lo auditan en el medio ambiente, que la encargada de ese proceso es la licenciada Iberice, con la cual siempre mantuve comunicación, le enviaba los videos de la JABRA, etc. Ahí están todas las pruebas, incluso con los sábios, donde ella me contenta, sí, lo excelente, esa instalación. Entonces, ese proceso fue algo mandado a hacerse. Eso fue, se sabía que yo tenía animales aquí muy importantes. Incluso mi pueblo no sabe la importancia de estos animales. Todo este aparataje de 30 vehículos de militares, vehículos de medio ambiente, el zoológico nacional, toda esta élite se traslada a un pequeño pueblo del interior del país. No es para la de que porque se salió la culera, nada de eso, no. Estaban detrás de esos animales que tienen un valor incalculable en el mercado latino. Quiero que sepan que la pareja de Llega Coronada es la única en República Dominicana y que el zoológico tuvo Llega Coronada y nunca logró reproducirla. Sin embargo, el zoológico cuenta con más de 300 o 600 tareas de tierra. Y yo solamente entré en tareas de tierra que tenían mis animales. Todos mis animales se reproducían. Parece que eso molestaba en la forma que yo tenía mis animales. En el momento que se hace el levantamiento de los animales, se contabilizaron, creo que fueron 50 y pico de animales, pero se contabilizaron animales que era como para hacer un boom en la prensa. Se contaron perdices, se contó perros, se contaron animales que no venían al caso. Pero los animales en sí incautados fueron un mono tití mano roja, que era el único que había ahí, un tucán topo, un cuervo, una leona, y 12 patos de madera y 10 patos mandarines. En sí, esos fueron los animales incautados en la finca. Pasó algo extraño. Cuando a mí me detienen, que se quedan con la custodia de la finca, que se contabilicen los animales, al día siguiente, ese mismo día, perdón, yo les digo a la magistrada, señor Espejo, que si van a dejar la finca sola, que si yo me quedo detenido, ¿por qué me detuvieron? Si yo me quedo detenido, ¿quién se iba a quedar a cuidar a los animales? Entonces ella me contesta que eso estaba resuelto, que ella iba a dejar una custodia en la finca, en el área de los animales. Bueno, al otro día, por la mañana, me dice mi abogado que faltaron algunos animales en la finca que se contabilizaron, pero que no estaban al día siguiente. Ejemplo, ¿cuáles animales? Faltaba un mono tití mano roja, faltaba un tucán toco y faltaba un cuervo. Entonces, por esa situación, la magistrada Espejo manda a detener a mi esposa. Entonces fue algo inconcebible, porque si ella quedó a cargo y dejó una custodia en el lugar, ¿cómo detiene a una persona que no tiene nada que ver con eso? Si ella quedó a cargo de los animales. Eso fue un atropeño de parte de esa magistrada. ¿La detención tuya cómo se produjo? A mí en ningún momento, César, se me dice que estoy detenido. Cuando vamos a la finca, que yo les muestro que tengo toda mi factura, me hablan de los permisos, le digo que los permisos se dan cuando ya se termina el proyecto y mi proyecto no estaba terminado. Entonces me dicen que vamos a Medio Ambiente para hacerme alguna pregunta y llenar algunos formularios, pero nadie me dice que estoy detenido. Entonces, cuando vamos a Medio Ambiente, ahí se me comienza a formular un expediente con cosas que no están probadas, que son todas inciertas. El expediente comienza a decir que yo estoy operando en un zoológico reclamentino, muchísimas cosas. Entonces ahí me doy cuenta ya por dónde es que viene el asunto, que se está haciendo eso un daño sin ninguna garantía de la ley, porque todas las garantías que presento, incluso presento muchas facturas, que algunas de ellas al final se extraviaron. O sea, eso no me dejaron la coja, porque eran facturas que comprometían a esas personas. Cuando me llevan a la Fiscalía para dictar una medida de coerción, cuando se lee el expediente y las acusaciones mediocres en mi contra, lo que se me pone en presentación periódica cada 30 días, entonces se me da la orden para que sea firmada por cualquier fiscal competente y ahora la jueza dio la orden de libertad. Bueno, cuando voy a la policía... Mire, estamos en la parte final, pero nosotros nos gustaría mostrar ya para despedir el programa lo que decían hace un año algunas personas a las cuales la licenciada o magistrada Sonia Espejo también intentó despojarlo de algunas armas de fuego y a raíz de esto le colocaron una treinta ya que el tribunal, la honorable juez, ordenó la devolución de estas armas. Vamos a escuchar y con esto despido. El derecho constitucional, mire qué ocurre. En varias ocasiones se le había hecho la solicitud a la Fiscalía de manera voluntaria, inclusive dándole acto de algo así, de que devolviera dicha pistola, ya que como le presó mi cliente ahorita, él le decía que con esa pistola se suicidó un hijo de él en el cual no hubo ningún homicidio, no hubo ningún proceso abierto y la Fiscalía ha retenido esa pistola desde el año 2010. Es tan tal que, no dio respuesta por qué no la devolvía, ni razón alguna. Visto esta circunstancia, el juez de la instrucción emitió una resolución ordenando la devolución de la misma. También se le hizo caso omiso a dicha resolución, en la cual nos vimos en la obligación de accionar, en acción de amparo y de cumplimiento, en el cual la juez acogió todas las conclusiones planteada por nosotros como representante del recurrente en acción de amparo, en lo cual ordenó la devolución y le puso unos 30 de 5 mil pesos diarios porque cada día ha dejado de ejecutar dicha decisión. ¿A quién le puso? ¿A quién le puso? La magia, el colorido y la alegría toman la zona monumental de nuestra ciudad haciendo que miles de personas bailen y disfruten cada domingo de febrero. Dejando que la música nos envuelva y que la realidad se mezcle con la fantasía. Carnaval de Santiago 2019 Para sentirlo tienes que vivirlo. Para un taxi al instante marque a Radiotaxi e encontrarás calidad en cada servicio y buen trato de nuestra gente. Por su seguridad marque ahora a Radiotaxi al 472-3000 con el 809-472-3000 Radiotaxi del Grupo Radio y Técnica Comunicando al País marque 472-3000 con el 809-472-3000 El Baloncesto Superior de Santiago regresa este 25 de Enero a la Gran Arena del Cibao. ¡Suscríbete al canal!